¿Puedes grabar un video tú con tu móvil? ¿Puedes grabar tu hermano? Mami, mi mamá ya me han requisado Ahora tienes que estar bien aquí, pero tú la grabas Ahora vas a ir para la una y graba ¿Puedes grabar? Dale al botón, dale al botón Mira, Jara Se le quito la puerta, por favor Eso es para empezar, se cagan con nosotros Ya, ya le hemos jugado, ya, ya podemos Mira, ya llevas un poco de cierre Esto es para confundir ¡Ah! Estoy tan rinduajós los dos de muy bonit Zambula, donde están? Ah, eso es para aves Esta es como la han traído No, no sé, tiene una deuda de molina, ¿verdad? No, creo que es con las melas. No, creo que es con las melas. No sabía. De su melo así. ¡Ah! Sí, no sé cómo lo hace. ¡Ah! Miras, Virginia, te manda un ¡ah! ¡Ah! Siempre la línea se hace pegada a la anterior. Y es lo que hablamos, como este animal tiene poca capacidad de tracción, pues hay que ir muy pegado, porque no puede mover mucha tierra. Una mula como esa, pues podría separarlo mucho más, y por lo tanto abarcarían más terrenos, es mucho más rápido el trabajo. ¿Cómo por aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Vamos! 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 ¡Venga! Es muy buena, yoないo. Sólo es muy delicioso. Es muy buena. Las otras son buenas… pero más, sinc 15, GEORA está sinc 15. Que sea malo. No sé... lean! A VER! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.